Buenos días, soy el licenciado Marco Polo y el día de hoy vamos a trabajar con ustedes mediante este video les voy a enseñar a hacer una pelotita para terapia de mano, en el caso de que ahorita están en casa y si están haciendo alguna actividad o algún home office, esta terapia les va a ayudar para relajar su mano lo que vamos a necesitar nada más son globos de número 9, entre 4 a 6 globos, una botella de agua vacía y esa botella la van a rellenar de alguna semilla, en este caso yo rellené mi botella con amaranto pero ustedes pueden poner alberjón, arroz, lenteja, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a entrar el globo y solamente le vamos a dar vuelta y vamos a meter el globo en la boquilla de la botella y lo siguiente nada más es vaciar cierta cantidad de semillas para hacer una pelota la pelotita que vamos a hacer debe de caber perfectamente en la mano ahí está lo que vamos a hacer es amarrarla vamos a cortar esta parte y con el otro globo vamos a cubrirlo entonces con las tijeras vamos a cortar la boquita del globo un segundo globo vamos a cortar casi todo el cuello del globo y ese cuello, digo ese globo, lo vamos a meter perfectamente alrededor de el globo lleno de semillas de tal forma que quede reforzado ahora ustedes pueden reforzar con la cantidad de globos que ustedes quieran pueden poner dos o tres globos de tal forma que la pelota quede bien reforzada vamos a hacer 5 ejercicios básicos que ustedes deben de realizar cada vez que tengan algún problema en la mano primer ejercicio en la mesa vamos a ir adelante y atrás adelante y atrás 10 veces segundo ejercicio vamos a apretar solamente con la yema de los 5 dedos voy a apretar 10 veces 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces después vamos a apretar con el pulgar y el índice 10 veces 1, 2, 3, 4, 10 veces y ese ejercicio lo vamos a repetir con cada uno de los dedos con el dedo de en medio, con el dedo anular y con el dedo chiquito el cuarto ejercicio lo vamos a realizar de la siguiente forma solamente vamos a poner los dedos encima del globo 1, 2, 3, 4, cada ejercicio debe ser 10 veces y el último vamos a dar un masaje en toda la parte del antebrazo en los músculos que nos están activando la mano en la parte anterior y en la parte posterior el masaje puede ser de esta forma o también pueden golpetear el área de los músculos entonces con estos simples 5 ejercicios ustedes van a poder activar su mano y van a poder relajar y fortalecer al mismo tiempo les recuerdo que estos ejercicios los deben de hacer una vez al día y deben de ser repeticiones de 10 veces y y y y y y ¡Gracias!